Bueno mi gente, acabamos de llegar al zoológico de Caricuao. Vamos a ir a una cuestión nueva que se llama Aqua Rectarium, ¿no? Algo así, como un terrario, un terrario nuevo que abrió hace como una semana, pues aquí yo se los traigo en HD. Llegamos rapidito, va a estar abierto por carnavales. El estacionamiento, ¿cuánto te dijo que costaba? 70 por persona. No vale. ¿73 bolívares? No, creo que es solo el carro y ya. Bueno, ahorita les confirmamos, ¿ok? Miren, la entrada es por carro, esto es lo que cuesta, 73 bolívares. No sé si la entrada peatonal sea otro precio, pero es esto, ¿ok? Bueno señores, aquí estamos, zoológico de Caricuao. Me vine con el gran combo, Sofía, Lucas y mi mamá. Bueno, ese primer animal que conseguimos aquí, vaquiros, que hay un vaquirito y ahí hay un caballo, está huesúo. Está huesúo, ay, vamos a ver cómo nos vamos a conseguir los otros animales. Yo estoy pensando que iba a ser como los de pasión de babinar, ¿eh? ¿Sabes? Claro. Ah, gordito y todo. Dime, dime, mi amor. Ese se ve dormido. Se ve dormido, mi amor. Está comiendo. Está comiendo. Bueno, vamos a continuar con el paseo, Chicuelos. Bueno, les cuento que vine también para ver el hipopótamo y supuestamente está sumergido. Voy a darle chance. De pronto se salen un ratito, pero lo que veo es que, o sea, es grande, tiene potencial, como el parque de ayer, pero está, o sea, necesita que le inviertan dinero urgentemente, pero, o sea, la estructura como tal del lugar está súper bonita. O sea, sé que la parte esta que les voy a enseñar nueva, la 4 hectáreas, no sé si está nuevecito, nuevecito. Vamos a ir a ver a los felinos que, supuestamente, sí hay bastantes. Es grande este avestruz, ¿no? El lugar está súper chévere para hacer picnic, ¿saben? Por allá, ahí la gente coloca sus mantitas y trae sus comidas, o sea, se ve que está fino como va a pasar el día, tipo parque del este, pero versión caricuado. La versión oeste. Mira cómo se echa tierra en la avestruz, ¿no? ¿Agua? ¿O qué? No sé. No, 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 de verdad que está bello, bello, bello esto. No sé, me gusta, tiene como una vibra salvaje, como una vibra como wild, con paz, con tranquilidad, con descuido. Me encanta. Miren el tigre, claro, qué bello es. Ay, no sé, yo vengo a estos lugares y yo me estreso. ¿Por qué? Porque está flaco. Pero no es tanto de que esté flaco, sino que yo me estreso. Mira esta jaulita chiquitita, chamo. Oye. Pero es muy bonito. Mamá. ¿Qué, mi amor? Si me meto para allá. No, ¿cómo te vas a meter para allá, papá? Eso no se puede, mi amor. No, pero está espectacular. Es blanco, ¿verdad? Miren, aquí está la leguna. Se ve triste. Es que la vas a chacar. Pero sí se ve. Un poquito ahí, pero está tristita. Los espacios son demasiado pequeños, demasiado. Yo sufro viniendo por acá. O sea, es bonita la experiencia, pero a la vez no. Es como un sentimiento agridulce. Aquí está el león. Es espectacular, pero no sé si lo pueden ver bien. Vente. Porque hay como mucha sombra. Pero el león es bellísimo. ¿Veis que la cara qué linda? La melena, súper imponente, ¿no? Pero es que no se ve casi porque es oscuro, pero miren, es bellísimo, de verdad. Bueno, miren cómo se ve de espalda. Se le ve la melena de lo más espectacular. Pero está, tienen calor. Bueno, aquí está. Aquí está el puma. Pero está acostadito. Pero se ve lindo. No nos paran, ¿vale? No nos paran. Ay, no, no puedo. Ay, no puedo con ellos. No, no, no. Ay, no puedo. Tienen que jugar. Ay, tú es tan precioso. ¿Será que son hijos, mamá e hija? No creo. Oye, mira. Ay, chama, qué bello. Mira los monitos, mira los monitos. Te quitan todo. Ay, qué es tapila. La gente se trae cambur. ¿Eso es un taimán o es una tortuga? Ah, no sé. Lo sé. Bueno, aquí hay patitos, tortuguitas. Ay, yo creo que es una tortuga como una tortuga bebé. Ay, verdad. Ay, mira los bucamayos. Mira, se van a bajar. ¿Viste? Bajaron los monitos. ¿O no? Ay. Ya voy a hacer el ocho. Errosan rapidísimo. Bueno, y esta es la nueva atracción del zoológico de Caricuao. Se llama Aquarectorium. Pero bueno. Hay como demasiada gente hoy. No sé si vaya a entrar. Pero se ve increíble. No sé qué animalito es este, pero está demasiado lindo. Vale, esto está espectacular. Así como está el Aquarectorium, tienen que poner todo el zoológico. Dios me diante, así será. Esta culebra. Mira, ya empezó la cuestión, pues. ¿Qué culebra es esa? ¿Cómo se llama? Tombola. Wow. Ay, mira, ya va a haberle un cuidadito, que yo soy medio nerviosilla con ella. Pero la boca, ¿por qué no se la tapan como con alguito? Mira, Lucas. Lucas, vamos a tomarte una foto. Ay, tiene la piel bellísima. Cariñoso. Ajá, chicas, ¿cómo se sienten? ¿Cómo te sientes, mami, que te traje aquí? Feliz que estoy con ustedes y mi niño. ¿Y tú, Yuji? ¿Estás contento? Ya estamos a punto de entrar. Tres dólares por entrada. La señora tercera edad gratis. Tres dólares, tres dólares. Y nada. Y gratis, porque por carnaval. Tres dólares, tres dólares. Tres dólares, cuatro dólares. Tres dólares, tres dólares. Tres dólares, tres dólares. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama esto? Eso es más allá. ¿Tres dólares? ¿Sabes? Sí. Sí, sí, pero ven. Sí, sí. Sí, sí. Dios mío, mira este culebrote Hay para tocar Ay, qué bella ¿Ella se asusta? Sí Tocala, Yuyulino Tocala, Yuyulino Voy, mi amor, voy Sí, juntamente Y en este acuario Hay ranas pipa-pipa Que es una rana Que es lentamente de agua Y es plana como una hoja El tema es que con tanta gente Los animales muy pocos se van a acercar acá De este Camaleón bebé Mira, ese está levantado Y estas son dos Aquí hay una llave para canela Uno y dos Es arroba a ser cocinera ¿Quieres canela? Sí, claro Bueno, una chicha para el calor que hace aquí Ajá Mira, ¿cuántos años tiene aquí? Muchos ¿Quieres galletas? No, no, solo canela y leche condensada Lo clásico Aquí últimamente estamos con lo clásico nada más Ayer me comí un raspado Bueno, no me lo comí Pedí un raspado Y lo grabé también Aquí está Listo ¿Cuánto es, señor? Es 55 bolívar Aquí estamos llegando a la zona de contacto Vamos a ver qué tal Guau, qué lindo Guau, qué bonita Guau, qué bonita